Si supieras que soy solo entre tanta y tanta gente Si supieras que soy triste, mientras ríes locamente Tengo todo y me parece, en mi voz no tengo nada Y en la noche atormentada de mi amor, me pregunta temblando mi voz Vendrán hasta una vez, me dime, vendrán por el camino de mi soledad Ya no me importa lo que diga la gente, ya ves, se mete, te pido que vuelva Vendrán hasta una vez, me dime, me dime, si es que nunca volverás Porque prefiero vivir de esta mentira y andar tras la muerte sabiendo la verdad Tu recuerdo me percibe, tan tenaz como las obras Y en la noche solitaria, oigo al viento que te nombra Yo te llamo en mi amargura, aunque nadie me consiente Y eres inútil que protege mi record, que es más fuerte que todo mi amor Y vendrán hasta una vez, me dime, vendrán por el camino de mi soledad Ya no me importa lo que diga la gente, ya ves, se mete, te pido que vuelva Y tendrán hasta una vez, me dime, me dime, si es que nunca, nunca volverás Porque prefiero vivir de esta mentira y andar tras la muerte sabiendo la verdad Gracias Mónica, el aplauso para Mónica Lario